se ha glorificado el nombre de Dios que más dice la Biblia que va a ocurrir en ese terremoto terrible Juan lo vio en visión Pocalipsis 16, verso 19 Juan dice, las ciudades de las naciones se cayeron oiga, eso si es una cosa inquietante imagínese una ciudad como la ciudad de Nueva York hemos predicado docenas de veces ahí que tiene edificios que cuentan de más de 100 pisos ahora no solamente el famoso empaya de State Building ahora hay dos edificios de Melo ahí en Brookings son más altos que ese edificio 100 pies y tanto, 100 pisos y tanto y cuando ese terremoto sacuda toda la tierra y esos edificios gigantescos de Nueva York se desmoronen y caigan por tierra, ¿cómo será eso? por eso los científicos dicen que 100 millones de gente morirán en ese terremoto pero no en Nueva York solo todas las grandes capitales del mundo Londres, Moscú, Tokio las tremendas capitales de Sudamérica hemos predicado en México varias veces y Ciudad México, la capital calculan que tiene 17 millones de habitantes la ciudad ama sonríese que el Señor le ama tiene tres veces más gente que la República Dominicana completa esa es la ciudad San Pablo en Brasil calculan que tiene 14 millones de habitantes Buenos Aires en Argentina calculan que tiene 12 millones de habitantes miren que clase de ciudades y dice el apóstol vi cuando las ciudades de las naciones se cayeron le cayeron los edificios encima millares de personas perecerán eso viene no hay quien lo impida los científicos lo predicen la Biblia lo profetiza las predicciones de los hombres pueden fallar pero las profecías de la Biblia aunque pasen los cielos y la tierra se cumplirán alamados sea Dios por eso se da época de avanzar hacia Jesús ¡Gloria a Dios! bendito sea el Señor Jesús usted no se ponga triste ni se ponga a temblar ni se me vaya a afectar del corazón que Jesucristo prometió y oígalo bien lo hemos predicado en noches anteriores aquí Apocalipsis capítulo 3 verso 10 dice los que guarden la palabra de mi paciencia yo también los libraré de la prueba que viene sobre todo los habitantes de la tierra ¡Gloria a Dios! viene terremoto pero Cristo nos librará venga lo que venga Cristo prometió librarnos usted lo que tiene que hacer es agarrarse de Dios agarrarse de Dios y para agarrarse de Dios hay que agarrarse de Cristo Jesús porque Él es el camino la verdad y la vida y nadie tiene al Padre si no es a través de Él esta es su noche los que aceptaron a Cristo en la campaña mañana bien firme sea usted el primero que llegue a la iglesia y toque ¿qué pasó? ¿no ha abierto todavía la iglesia? ¿aquí estoy? ¡alávelo que Él vive! ¡alávelo que Él vive! porque le van a traer enseñanzas que va a hacer que usted pueda mantener su salvación es lindo aceptar a Cristo pero hay que mantener la salvación y como dice la Biblia hay que entrar por la puerta que es Jesús pero después hay que andar por el camino que es una obediencia a su palabra y a eso solamente las iglesias y los pastores que están puestos por el Señor le pueden enseñar a usted los detalles para que usted mantenga esa salvación y diga que ruja tempestad que caiga granizo que haga terremoto yo estoy en Cristo estoy en la roca firme de la salvación los que están en la roca jamás caerán ¡alávelo sea Dios!